Muy buenas, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Borja Gómez, de Borja Gómez Comunicación, que lleva muchos años dedicándose a ayudar a los profesionales a conseguir notoriedad. Lo que todos queremos es que sus negocios salgan en los medios de comunicación, que sean noticiables para así tener una mayor difusión de su actividad y, por tanto, conseguir leads, conseguir clientes y más facturación, que yo creo que en el fondo es lo que busca cualquier profesional, ¿verdad, Borja? Lograr más clientes. Sí, al final es el objetivo último de toda la empresa, de todos los negocios, ¿no? El conseguir más clientes y por el camino hay una serie de factores que debemos cuidar mucho, como es el ser más conocido, el tener más visibilidad y también potenciar nuestra autoridad. Le resulta difícil a los profesionales porque es algo que cada vez es más necesario, porque fíjate, ahora tú y yo estamos manteniendo esta conversación que luego colgaremos en YouTube, que colgaremos cada uno en nuestras redes sociales y demás, con lo cual cada vez más los profesionales tienen que enfrentarse a hablar a una cámara, a contestar las respuestas de un periodista, de un bloguero, a responder en un podcast, es decir, a hablar públicamente de su negocio y a conseguir la atención de sus posibles clientes. Ante este reto nuevo que tienen los profesionales, puesto que, digamos, hay muchos más medios, ¿qué es lo que más se les dificulta? ¿Qué es lo que más se les dificulta a los profesionales a la hora de exponerse públicamente, no? Bueno, por un lado, superar una serie de barreras mentales, porque estamos, por lo que estamos hablando, estamos partiendo de la base de un emprendedor que ya quiere salir y ya quiere exponerse, ¿no? Pero muchas veces los emprendedores o los negocios tienen miedo a exponerse públicamente, aunque saben que es bueno para el negocio, aunque una parte suya quiere, hay otra parte que es la de los miedos que le tira hacia abajo, que le dice no eres nadie para salir en los medios de comunicación, o total, si tampoco eres tan experto como para salir en un gran medio como ABC, como El País, o ¿dónde vas? ¿dónde vas flipado? Hablando con este periodista. Quédate aquí, quédate tranquilo, que no eres para tanto, ¿no? Entonces, esa posición interior hay que hacerla calla, eso en primer lugar. Me iba a comentar... Sí, es que es curioso, porque en el fondo, si te fijas, Borja, es exactamente lo mismo que les pasa a los profesionales que trabajan en empresa, no solo los emprendedores, con respecto a participar en una conferencia o a hablar en una reunión, a hablar en público, que yo me dedico, ya sabes, a eso, a ayudar a las personas a comunicar con eficacia y con potencia. Y realmente son los mismos miedos que tenemos todos, que es el miedo a exponerse. ¿De dónde viene ese miedo y por qué crees que se da de una manera tan intensa? Bueno, joder, qué pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que estamos... A ver, en esencia yo creo que estamos formados para la mediocridad, para estar en un término medio en el que no destaquemos mucho ni por arriba ni por abajo. Estamos educados, creo yo, para estar en el suficiente o en el bien. Entonces, cada vez que queremos ir a por el notable o el sobresaliente, no nos sentimos lo suficientemente válidos, cuando en realidad sí lo somos. Entonces yo creo que todo parte de ahí, de la educación que hemos tenido. No hagas ruido, no te muevas, no pregunte, no te hagas notar, ¿no? Estamos acostumbrados a no poder hacernos notar. Y precisamente en el mundo de hoy en día nos tenemos que hacer notar. Tenemos que hacernos diferentes respecto a los demás. Tenemos que contar quiénes somos, a quiénes ayudamos, y contarlo a través de todas las plataformas que podamos. A través de una conferencia, a través de los medios de comunicación. Entonces, yo creo que todo viene de ahí. Y esa vocecilla es muy potente. La vocecilla interior y la vocecilla exterior. Porque, por ejemplo, en mi caso, supongo que en el tuyo también será similar. Hay emprendedores que quieren salir en el medio, pero la persona que está al lado, o sus compañeros, sus socios, sus parejas, les refuerzan esa vocecilla interior que le dice, quédate aquí, quietecito, calladito, que no eres pa' tanto y no hagas demasiado ruido. Entonces yo creo que viene todo de ahí. Y tenemos una labor muy importante que hacer a la hora de empoderar a los emprendedores y a los profesionales de, joder, si tengo algo interesante que contar ahí fuera, contar algo al mundo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Qué es lo que me impide hacerlo? Hay una cosa muy interesante de lo que has dicho, Borja, y es que, ¿quién soy yo para hablar de esto? Tengo suficiente experiencia, tengo suficientes galones. Y es curioso porque yo muchas veces, cuando hablo del tema de hablar en público o del tema del miedo, que como sabes, acabo de publicar el libro Y Polina quita miedos, el hacer las paces con la propia ignorancia. Es decir, tal la magnitud de conocimiento que tenemos a un clic de distancia que es imposible pensar que uno puede conocerlo todo. Yo creo que la parte interesante es, de lo que tú conoces y conoces bien, dar tu propia experiencia con respecto a ello. No estás engañando a nadie, no tienes que dártelas de nada. Simplemente ser auténtico. Supongo que con los profesionales tú trabajas también en ese sentido. Cuando hablabas de mostrarse diferente, tiene que ver con mostrarte, o sea, exponerte tal cual eres, sin artificios. Sí, sí, totalmente, sin artificios. Pero siempre con la máxima transparencia, es decir, no hay que inventarse nada, no hay que mentir, bueno, en el caso concreto de lo que yo me dedico, no mentirle a los periodistas, jamás. Jamás. No hay que mentir a los periodistas, claro. Pero sí potenciar aquello en lo que eres fuerte, sí poner la luz en aquello en lo que tú puedes destacar respecto a lo demás y no ponerla en aquellas carencias que tienen, ¿no? Entonces, a mí me llegan emprendedores, me llegan negocios que tienen muchos años de experiencia, que son muy respetados en su sector, y sin embargo, a la hora de querer dirigirse a un medio de comunicación, pues, se creen pequeñitos. Y yo les digo, pero ¿cómo te puedes creer pequeñito? Si llevas 10 años de experiencia, si has estudiado la carrera, has estudiado un poco de grado, has ayudado a cientos de personas, ¿qué más necesitas para salir en un medio de comunicación? No necesitas nada más. Entonces, evidentemente, enfocando en aquello en lo que son expertos, no en muchas otras cosas, porque no pasa nada, porque un periodista te pregunte algo y tú le digas, pues mira, esto no lo sé, aquí no te puedo contestar nada, porque es que no lo sé, porque no lo he trabajado, porque no, por lo que sea, ¿no? Tener esa transparencia. Hay un término muy bonito que se llama el marco de conocimiento. Si tú estableces con el periodista y con la audiencia, el marco de conocimiento, es decir, yo manejo este trozo y de este trozo te puedo hablar, si me preguntas otras cosas, de otro trozo te podré dar una opinión, pero no una opinión, digamos, fuerte y con la certeza profesional que se necesita. Entonces, cuando uno pone el marco, es mucho más fácil sentirte cómodo, porque estás en tu lugar en el que dominas la situación y dominas la materia. Efectivamente. Y, por ejemplo, un cliente que, es que lo puedo ejemplificar con un cliente, uno que tuvimos que era un experto traumatólogo, ¿no? Muy reputado traumatólogo. Él puede hablar de temas de traumatología, de temas de lesiones de deportista, de cómo evitar problemas de, por ejemplo, personas sedentarias y tal, ¿no? No puede hablar sobre temas de psicología, no puede hablar sobre otras muchas otras cosas, ¿no? Bueno, pues lo que tú dices, establece el marco de conocimiento, hablamos de aquí a aquí y ya está. Porque además estamos en un mundo en el que cada vez más se tiende a estar especializado en un tema concreto, en los micro nichos, ¿no? Entonces, no me preguntes de otras cosas, pregúntame de esto, de esto te puedo contar todo lo que tú quieras. Entonces, ya establecido así, ya nos da mucha más tranquilidad y, aparte, que es que es lo lógico, ¿no? No somos una enciclopedia, ninguno de nosotros. Lógicamente, pero parece que a veces tenemos una necesidad de serlo, como de saber de todo, como de mostrar que somos infalibles. Y realmente yo creo que precisamente en mostrar tus límites conecta mucho más con tanto con... O sea, en realidad el periodista es un medio para llegar a tu audiencia y vas a conectar mucho más con tu audiencia. Claro, efectivamente, efectivamente. Cuéntanos, Borja, algún caso especialmente recalcitrante que hayas tenido de alguna persona a la que realmente se le dificultaba mucho eso de exponerse y qué habéis conseguido a través del trabajo que tú realizas con las profesionales. Bueno, hemos tenido un montón, fíjate, llevo 15 años ya en este sector, por mis manos han pasado clientes de todo tipo y de muchísimos sectores, pero, bueno, te voy a poner un ejemplo ahora más de... Últimamente nosotros hemos estado trabajando con una experta en temas de educación, de crianza positiva, que es Almudena Palacios de Viviendo Montessori. La conozco. Almudena es una gran experta en su campo en temas de educación Montessori, disciplina positiva, y cuando ella, bueno, cuando estuvimos hablando para sacarla en los medios de comunicación, ella pensaba que no, que había muy pocas cosas de las que podía hablar en los medios y de que a los medios no le iba a interesar lo que le contaba a ella. Yo le dije que había mucho de lo que podía hablar y que los medios lo iban a flipar con lo que le iba a contar a ella. Entonces, bueno, ella se puso en nuestras manos, ¿no? Y efectivamente tuvo muchísimas apariciones en muchísimos medios de comunicación que le dieron un nivel de autoridad brutal, algo que ella ni siquiera se imaginaba. Entonces, fíjate este ejemplo de cómo ella en sí misma piensa, bueno, si yo, retomando con lo que estábamos hablando antes, tampoco tengo tanto de lo que hablar, pero cuando empezamos a rascar, empezamos a rascar, a rascar, a rascar, hay una multitud de temas brutales, y eso es lo que le pasa también a muchos emprendedores, que de inicio creen que tienen poquitas cosas, que no les va a interesar a los periodistas, pero cuando nos ponemos manos a la obra y nos ponemos a sacar temas, aquello ya parece una cascada de temas y de apariciones. Entonces, bueno, este es un ejemplo, hay otros que, por ejemplo, este caso yo lo he comentado algunas veces, este es de hace ya bastantes años, era como 10 años o por ahí, uno de los clientes que tuve era un comprooro. Los comprooros, bueno, todos lo sabéis, son establecimientos que compran y venden oro, compran y venden plata, ¿no? Pero este era distinto porque este era, era de un rollo diferente, no era opaco, no era un sitio oscuro, ¿no? El típico de letras doradas sobre fondo negro, que te da un poquito de yuyu, ¿no? Este era distinto, su imagen corporativa era rosa y buscaba más transparencia. Entonces ellos tenían la duda de, nosotros somos un comprooro, no tenemos nada interesante que contar, en realidad la gente, podemos salir en la prensa, y precisamente lo interesante era ese valor diferencial, esto que te he comentado de esa imagen distinta, esa búsqueda de la transparencia, y era lo que le llamó la atención a los periodistas. ¿Cómo? Un comprooro, que pensamos que es algo opaco, oscuro, medio, ilegal, ¿verdad? Está abierto a la gente, quiere contar lo que hacen, y precisamente hubo hasta algún medio de comunicación, de televisión, que hizo un reportaje que grabó lo que pasa detrás de las vitrinas, y eso no lo muestra nadie. Lo que se hace con el oro cuando alguien lo empeña o lo vende, lo que hay después... Entonces eso es precisamente lo que llamó la atención de los periodistas y de la gente que vieron eso, y lo que les permitió a ellos diferenciarse respecto a los comprooros oscuros, ¿no? Claro, lo interesante además, Borja, de lo que comentas, es que a través de una mirada externa, que es la vuestra, que es la de un experto, y a través de una determinada metodología, que supongo que es lo que aplicas para trabajar con los profesionales con los que trabajas, les ayudas a detectar todo eso y les ayudas a contarlo de tal forma que produzca atención de los medios y, por tanto, atención de sus clientes. Y luego hay una cosa muy interesante también de lo que cuentas, Borja, es que luego el haber sido entrevistado, yo te lo digo por mí misma, que como he salido, o sea, me ha entrevistado Susana Grisio en los desayunos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Entonces cuando tus clientes ven que ha salido en Antena 3, en Televisión Española, en los periódicos, en diarios nacionales, en radios nacionales, genera una gran confianza con respecto a tus clientes. Hombre, genera una confianza brutal, porque tú imagínate que... O sea, no solo es la visibilidad, te quiero decir, que la visibilidad, por supuesto, que sirve y es fantástica, pero me gustaría que incidieras en el tema de la confianza. Sí, la confianza que te dan los medios es brutal, imagínate que qué sello de confianza más grande hay que puedas decir que te ha entrevistado Susana Grisio, que ha salido en el ABC, que ha salido en el país, que ha salido en la noticia de Televisión Española, qué sello de calidad más grande, la gente que te vea ahí, o sea, que entre en tu página y que vea los logotipos de esos medios, automáticamente va a decir, este es un súper experto, porque si los medios lo han sacado, es porque es el mayor referente en su tema, ¿no? ¿Cómo no voy a querer trabajar con una persona que es tan referente en su tema? Entonces, la confianza se dispara. Y más en el mundo online, que tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas y es que perdemos el cara a cara, el uno a uno, en persona. Entonces, a través de una pantalla tenemos que transmitir todavía más confianza, porque alguien entra en nuestra página de venta y nos ha visto a través de algunos vídeos, pero no nos conoce en persona, esa persona no confía tanto en nosotros, como si hemos tenido una charla o hemos tenido un café o una cerveza, ¿no? Entonces, hay que potenciar mucho esa confianza. ¿Cómo se potencia? Con esos logos, con esas apariciones en medios de comunicación, y lo comentan los propios emprendedores que lo han hecho. Uno de los clientes que tuvimos fue Antonio G, de Inteligencia Viajera, que precisamente estuvimos trabajando con él antes de que hiciera el lanzamiento de su escuela nómada digital, con la que ha facturado ya varios millones de euros. Y él lo dice, esas apariciones en los medios, esos logotipos, hizo que cuando la gente entraba en la página de venta de la escuela nómada digital, el nivel de confianza fuera muy alto, eso facilita la conversión, facilita la conversión a la venta. No es lo mismo que metas mil personas en una página de venta y convierta el 1%, a que convierta el 5% o el 10%, ¿no? Y eso es lo que pasó en este caso. Así que, por supuesto, la confianza que transmitimos es brutal, es brutal y es súper importante. Como hemos dicho, Borja, el tema de aparecer en los medios tiene mucho que ver, en realidad, con el tema de aparecer en un vídeo, con el tema de comunicar, tú lo decías, de expresarte con soltura, con confianza, con autenticidad. ¿Tienes dos o tres consejos que le podemos dar a las personas que nos escuchan? En el caso de las personas que suelen escuchar las cosas que yo publico, además de emprendedores, que hay un porcentaje alto, también hay personas que trabajan en empresa, profesionales, que a lo mejor no salen en los medios, pero estoy segura que las técnicas que tú aplicas para lograr salir en los medios y lograr el impacto que deseas con esas apariciones, le sirven en realidad a cualquier profesional. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues, voy a lanzar algunos de los consejos basados en la experiencia que hemos tenido nosotros también y con clientes. Por un lado, mostrarte transparente, ya lo hemos comentado anteriormente, ser quien eres, no hay que impostar nada, no hay que hacer parecer que eres más experto de lo que eres, sino potenciar tus principales valores. Entonces, con eso vas a tener mucho ganado, y mostrarte natural, tranquilo, porque ya lo traemos de serie, ya tenemos el conocimiento de serie, simplemente hay que explicarlo antes de un periodista o en una entrevista, ¿no? ¿Qué más te diría? ¿Qué más consejos importantes? Bueno, preparar esas entrevistas antes. Eso es súper importante, no puede llegar... Bueno, venga, ¿qué es lo que hay por aquí? ¿Qué tienes para que te cuentes? No, hay que prepararlas antes. No pedirle las preguntas al periodista, porque a los periodistas no les gusta que le pidan las preguntas de antemano, pero sí puede acordar con el periodista, como decíamos antes, el marco, el tema de lo que se va a hablar. Pues mira, más o menos, ¿qué te interesa que te cuentes? Pues mira, me interesa que me cuentes esto, lo otro, lo demás allá. Tú también le puedes proponer cosas. Oye, mira, me gustaría también hablar de esto y lo otro. ¿Cómo lo ves? Venga, vale. Bueno, pactas un poco de qué tema, por dónde va a discurrir la conversación, ¿vale? Y ya prepararlo, prepararlo para dar un contenido interesante al periodista y a los espectadores de ese medio o los lectores, pero que también te sirva a ti para potenciar tu propia marca. Está muy bien dar contenido, pero si tú no lo utilizas para mencionar tu marca o dar alguna pequeña cuñita un poquito más promocional, estás perdiendo esa oportunidad, ¿no? Yo digo mucho... Sí, ayer estaba yo dando un curso con una persona de Intervenia, que es la Escuela de Sinergología, que es el lenguaje no verbal e inconsciente, y me decía que el periodista se había olvidado de rotular su aparición. Entonces, menos mal que ella había puesto un roll-up atrás con su logo así de grande. Entonces, son pequeños trucos que supongo que tú también vas trabajando para asegurar que cada impacto sea significativo. Claro, efectivamente, eso entra dentro de la parte de la preparación, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en esta entrevista, tú tienes tu libro ahí detrás de... Y Polina quita miedo. Ahí está presente el libro. Yo no se ve en la cámara, pero yo tengo mi sudadera con... Y luego deja mi comunicación. Lo que pasa es que no se ve en la cámara. No tengo puesto un roll-up, pero bueno... Sí, sí, está claro. Igual nosotros podemos rotular el vídeo, o sea... Claro, pero meter elementos. Lo del tema del rótulo, súper importante. Me alegro mucho de que lo haya sacado, porque yo incido mucho en eso, en que le digan al periodista cómo les gustaría que apareciera rotulado. E incluso pedirle si puede aparecer su página web en esa rotulación o el nombre de la marca. O sea, no pasa nada porque se lo pidas al periodista. No te va... Normalmente nos dicen que no. Entonces ahí te ganas que tu página web aparezca rotulada. También llevar en mente aquello que tienes que decir sí o sí. Mira, por ejemplo, yo estuve en un... Hace un año y pico, un congreso online, donde entrevistaba a periodistas de medios de comunicación. El nombre era Tu Mar, y me hicieron entrevistas hablando de este congreso para promocionarlo. Uno de esos medios fue la cadena SER. El periodista de la cadena SER se le metió en la cabeza que el nombre del congreso era Tu Mar en la Empresa. Entonces, él... También es normal, los periodistas deciden muchos temas y están moviendo un montón de información, ¿no? Eso no tiene por qué saber todo al dedillo. Entonces, yo como tenía en la mente que tenía que promocionar mucho el nombre del congreso para que la gente lo buscara y se apuntara, cuando el periodista este decía mal el nombre, yo a continuación lo decía bien reforzando tu marca en la prensa, ¿vale? Entonces, este tipo de pequeños detalles hay que tenerlo en cuenta en la entrevista, de que tú vas a promocionar ahí tu libro, tu congreso o lo que sea. Pues eso hay que decirlo, ¿vale? Entonces, ahí eso entra dentro de la parte de la preparación. Pues, Borja, muchísimas gracias. Me gustaría cerrar con una llamada a las personas que nos están escuchando a que vean una masterclass tuya, que es fascinante porque además cuentas paso a paso cómo lograr esto. Y yo creo que, fíjate, que no solo sirve a las personas que necesitan salir en los medios, que por supuesto, sino que yo creo que te ayuda también en general a tener una mayor notoriedad en las cosas que haces a nivel profesional. Incluso puede ser dentro de la propia empresa. Así que, muchas gracias, Borja, por estos apuntes para las personas que nos escuchan. Y vamos a seguir, vamos a poner el link para que las personas puedan seguir escuchándote porque yo creo que puedes aportar muchísimo y contenido muy valioso. Sí, yo les invito a que vean esta masterclass porque, bueno, ahí diseccionamos lo que hicimos, precisamente en el caso de Almudena Palacio, que ya se ha prestado a que diseccionemos lo que contemos. Mira, qué bien. Para que las personas sepan, pues, el paso a paso de lo que hicimos para que ellos lo puedan replicar. Porque al final esto es un método, un método que nosotros aplicamos, que he creado en estos años y que funciona. Entonces, ahí lo tienen en el caso de Almudena Palacio para que cada uno lo aplique en sí mismo y les ayude también en eso, a exponerse públicamente. Claro. Y yo que conozco el caso de Almudena personalmente, y has hablado tú de otros que habían facturado millones, la evolución en la facturación del negocio de Almudena es fascinante verlo. O sea, está teniendo un... O sea, que no estamos hablando solo de apariciones y de notoriedad y de confianza estamos hablando de negocio, de resultados, de cifras, de ventas, que es en realidad lo que busca cualquier empresa. Claro, al final eso, buscamos ventas, buscamos números y eso se da ahí. Y también buscamos, ¿por qué no?, un poquito de ego, ¿no? También es decir, joder, ¿qué salió en la expansión? ¿Qué salió en el país? ¿Qué salió en la tele, no? Viene también muy bien para reforzar nuestra autoestima y nuestra conciencia de los buenos que somos, ¿no? Entonces, está la parte de un número y está también la parte más emocional que también es importante tenerlo en cuenta, claro. Claro que sí, porque además trabajar estimándose y estimando el propio trabajo, porque es una muestra de afecto hacia el propio trabajo y de respeto por lo que uno hace y de consideración. O sea, yo siempre hablo que comunicar y conectar con la audiencia tiene mucho que ver con el afecto, con el amor. Es decir, amor por uno mismo, que ahí entra la parte de la preparación. Amor por el mensaje, por lo que estás contando, porque es fascinante. Si te dedicas a ello, seguro que es fascinante. Y amor por la persona que te está escuchando, que aquello que vas a decir le va a servir. Claro. Entonces, realmente es un poco muy parecido a lo que yo suelo contar con respecto a la comunicación. Lo que pasa es que tú lo llevas a masificarlo gracias a los medios masivos de comunicación. Claro, efectivamente son distintas herramientas que utilizamos. Y bueno, yo me he enfocado por la parte de los medios porque soy periodista y llevo toda la vida en los clientes de prensa y bueno, y es la herramienta que utilizo, ¿no? Pero la base de la que hablamos es la misma. Pues muchísimas gracias, Borja Gómez Comunicación. Muchas gracias por tus aportaciones y esperamos que a las personas que nos escuchen les haya servido. Un placer. Hasta pronto. Que vaya todo muy bien. Adiós. Gracias, adiós. Adiós. Gracias.